Música Buongiorno chiquirrines del mundo mundial internacional ¿Cómo están? Es martes 8 de... Si no? Si es martes 8 de noviembre ¿Cómo olvidarlo? Día de elecciones en los Estados Unidos de América Y nosotros vamos a llevar el peor es nada Ya se va a hacer su clase de yoga Se está subiendo a su carro Y yo llevo a la muñeca a sus vacunas Ay, pero estamos mucho nervios muchachos Mucho, mucho nerviosismo Porque, híjole Estas elecciones son muy importantes en los United Para todo el mundo que vivimos en este país Ya sea que eres ciudadano, que eres residente, que eres ilegal No, ilegal no, porque se escucha muy feo Esa palabra se escucha horrible, la detesto Mejor vamos a ponerle que eres una persona que desafortunadamente no ha solucionado su estatus legal en este país Se escucha mejor Para todo el mundo, o sea Ay, si usted no está preocupado por quien va a ganar esta noche en Estados Unidos Usted no tiene sentimientos Es que, híjole, si está cañón Tenemos dos opciones nada más Y pues esas dos opciones, bueno Hay una mejorcita que la otra Así que Espero de que usted haya salido a votar Haya ejercido el derecho que todos tenemos Ok, muy bien El derecho y la obligación Pues sí Ay, qué mal iba a decir Yo ya voté hace, hace como dos, tres semanas Envíe mi, mi boleta de votación por correo Así que yo ya estoy libre de esto Pero sí estoy nerviosito Así que durante el día Pues vamos a estar viendo A ver cómo van las Las votaciones Las predicciones De candidatos Todo ese rollo Y seguramente ya en la noche Tarde en la noche Pues vamos a estar viendo Resultados O más que sea resultados Medios acertados Para cuando diga el peor es nada Y nos dé sus opiniones Políticas Me encanta hablar de política Cuando el peor es nada Porque Se emociona O sea, él se emociona con cualquier tema Bien, ya muchachos Son las ocho de la mañana Con cincuenta minutos Y vamos a recibir vacunas A las nueve de la mañana Acá ya va la muchachona A la muchachona Vean la muchachona Ya grandota Nos vemos al rato, muchachos Creo que me está dando la gripa Ay, no Llegamos de las vacunas De la Valentina Y ¿Qué creen? Antes de continuar Pues les voy a echar un comercialazo Muchachas y muchachos Están listos Por si usted no sabía Jasmine Beauty Es una compañía De productos de belleza Que yo tengo Que es una crema de día Con protector solar Y todo ese rollo Funciona para todo tipo de piel Esta que está aquí Y También hay una crema de noche Que Acá está Colágeno Elastina Nos ayuda a producir más Para tener una piel Lo mejor Saludable Y más bonita Posible Y El otro de alguien Me preguntaba ¿Por qué ya no haces promoción A tus cremas? Es que no les hago Antes les traía mucha promoción En Facebook Ahora no hago tanta promoción Porque ya tengo A mis clientas Fieles Seguidoras Que siempre vuelven Y vuelven cada mes A comprar sus cremas Y como que ya no tengo Bueno la necesidad Siempre estaría De hacer promoción Pero quiero mantener Las cosas como Muy boutique Muy chiquito Pero pues de vez en cuando Si les voy a estar lanzando Sus comercialazos Así de que Ahorita les tengo Este comercial Para ustedes Que me están viendo Mis amigos Del YouTube En este canal de vlogs Estas dos cremas De día y de noche Son para todo tipo de piel Tienen un precio De 34 dólares Las dos Pero Para usted que me está viendo Le voy a dar un código De descuento Del 20% Me estoy poniendo guapo Con la oferta 20% Así de que Ordenes Sus dos cremas Estas Y va a tener Un 20% De descuento Cuando utilice El código YASMANY20 Cuando compre A través de nuestro sitio De internet YASMANYbeauty.com O si deseas Puedes ordenar Por teléfono Me llamas Y yo tomo tu orden Yo mismo soy el que tomo tu orden Pues ¿Quién más? Obvio que yo Puedes llamar Al teléfono 916-281-9504 916-281-9504 Toda la información La estás viendo Aquí en la pantalla Puedes llamarme De lunes a viernes Entre 10 de la mañana Y 4 de la tarde Tiempo De California Para que llame Ordene sus cremas Y pide el descuento Del 20% Que le dije en el vlog Los envíos son gratis Para todo Estados Unidos Todo Estados Unidos En cualquier país En cualquier estado Que vive en Estados Unidos Su envío va a ser gratis Si vive fuera de Estados Unidos Bueno Ahí si tiene un costo De 20 dólares Del envío Lo sé que es muy caro Pero para Estados Unidos Es gratis Llámeme Ordenen sus cremas Para que cuide su pielecita Ok Alright Entonces Pues que mal Ah les voy a contar Ahora si A otra cosa Acabó el comercial Patrocinado por Just Money Beauty Valentina Le pusieron sus vacunas Le pusieron las mismas Que ya le han puesto Estas solo son Un booster Son como para reforzarlas Un reforzamiento Se debe ser Y Y Pesa Ahora pesa 7.3 libras Que son como Tres y tantos kilos 3.5 kilos 3.3 kilos No sé Algo así Más o menos Está pesadita La muchacha Pero está dentro De su peso normal Así de que Así las cosas Ahora voy a desayunar Y Después me voy a la calle Hoy iba a grabar un video Pero me siento mal Creo que me estoy enfermando Me siento aquí horrible Además Las mujeres Que limpian Hoy vienen La La señora que limpia La casa Viene a eso Del mediodía Ahorita son las 10 de la mañana Y Pues sí Así que prefiero Irme a la calle A hacer algo de trabajo A producir algo Para Para regresar Irme al gimnasio Descansar Y espero mañana Ya no estaré enfermo Para Para grabar video Alright A desayunar Gordo ¿Dónde estás? Te mando saludos Alberto Alberto Me llamó Para ordenar cremas Y Alberto Te mando saludos Que le mande un saludo Al señor Luis Hola Saludame Alberto 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 vive en el área De la bahía San Francisco Por ahí Richmond Esas áreas Algún día lo visitamos Trabaja en un restaurante Invítanos a comer Alberto Y dijo que saludos al señor Luis Gracias Que si no te dejas ver Que está bien Que eres más interesante Así Más interesante Si yo pienso que sí No es que si lo ven Y esto Por favor Regresalo bien A ver Eso pone en el correo Por favor Ya parece retrato Con ese saco Todos los días Es el mismo Es el mismo Son diferentes colores Me parece que tengo dos Son tres baby Son tres Y si puedes Concer Baby Oye son las elecciones Presidenciales De tu país nativo ¿No estás nervioso? No Que triunfe Que triunfe democracia baby ¿No estás nervioso? No Yo tengo el Jesús en la boca No baby No se preocupe Te esperamos esta noche Para que nos des Tus puntos de vista Sobre el ganador O predicciones Muy acertadas Seguro baby Buenas tardes Buenas tardes Ya se van Me va a dar algo ¿Sabes que está ya? ¿Alguien no hay proficina? Va ganando Donald Va ganando Trump Está a 90 De ventaja En la Florida ¿A 90? Sí Y apenas son las 5 y media De la tarde Híjole Rubio ganó En la Florida ¿Qué pasó? Rubio ganó en la Florida Ok Luis está bien despreocupado Es que como él es Americano Ciudadano Americano A él no le preocupa Pero a uno Que está en la cuerda floja En el péndulo Ay Dicen que las penas Con pan no es buena Te traje un pan Cómete eso ¿Pan? Mi chiquita Ahí está la nena Y su papá la cuidó Hola chiquitita Ya se hizo el popó Ya se ¿Qué haces tú? Que no te haga ella ¿Nos dieron dos? Ok Es que fue a pollo loco Ok ¿Cómo ves estas elecciones Esta hora de la tarde De analista político? Muy temprano Muy temprano todavía ¿Pero cómo ves esto? ¿Cómo lo ves hasta ahora? Qué sabroso comer El mapa electoral Está abriendo ¿Puedo enfocarte ahí? A ver esta área ¿Cómo vamos? ¿De qué color llevamos? O sea Vierta, viejo Lleva 66 Votos electorales Lleva 68 Pero si te fijas Por ejemplo La Florida Él tiene los Los rojos Rush The Rush And the Bible Belt ¿Qué son? Son Estados que eran Inicialmente Industriales Suecios Siempre son republicanos No matter what No Todo el tiempo Pero Lleva más Mira Hoy es un programa Completamente presidencial Aquí con el presidente De la compañía Y los presidentes Que están por ganar Exactamente La verdad No sé estos hombres ¿Por qué se meten A ser presidente? Ser presidente No es revituable No deja billete Le están pagando menos ¿Cómo cuánto le pagan Al presidente? Como menos de medio millón Mucho menos Pero es un honor Sí, yo sé que es un honor Es un servicio Sí, sí Es un servicio Y parte del servicio Incluye Yo lo que no sabía Es que el presidente Sus gastos internos Él se los paga solitos La colegiatura de las hijas Él se los paga de su bolsa Que invitó a comer a la gente A su casa Él paga de su bolsa Todo paga de su bolsa Que Michelle necesita calzones nuevos Él paga de su bolsa Eso es Si ya no tiene toallas íntimas Él paga de su bolsa Sí Y se hacen una fiesta Oficial Y si tienen el after party Si Obama dice Ah pues venganse Nos quedamos Para después de la fiesta Y ahí en adelante Ya corre Gastos del presidente De su propio bolsillo Y no ganan mucho Y no ganan mucho La mudanza Sale de su bolsillo Cuando llegan Y cuando se van Aunque también tienen Una bodega grande La Casa Blanca Que si llego yo como presidente Y digo Ah sabes que No voy a traer mi cama Ay tráeme la que durmió Jackie Kennedy De la llevan Y tú la usas Que bonito Los vestidos que usa Michelle Obama Esos carísimos Como servidora pública Está limitado A recibir regalos Muy caros Si el vestido Costó 25 mil dólares Se lo donan Al gobierno De Estados Unidos Así que después Que se use el vestido Lo dona A la Casa Blanca Y lo usan en museos Y parece que no pueden recibir Más de 50 dólares Ah si 75 Así que sus vestidazos De 15 mil Que le han dado Se los pone Porque se lo dieron Al gobierno No a ella Se lo quita Y la Casa Blanca Lo usa para museos Y cosas así Que bonito Está la vida El presidente Se está ganando Un promedio De 175 mil dólares No 475 mil dólares Lo que se gana 475 mil Pero ahí tiene que pagar impuestos Así que Le están quedando netos Algunos 250 Es un honor Es un honor Claro En tu currículum Se ve bonito Bueno Al rato que haya definición Hablamos contigo Así que comiendo Gordo Ok Tengo otro niño ahora ¿Otro vas a tener otro? Otro chiquitito ¿Quién te quiere cachetón? My soul La situación no pinta nada bonito Para este lado del mundo Creo que si va a haber muro El mercado está muy El todo mercado Sí El peso de mexicano Se desplomó Mañana Wall Street Va a amanecer Hecho un desastre El mundo va a estar Mañana hecho Cuiden su billete No gasten tanto No gastemos tanto Estaba en el gimnasio Y yo tenía revuelto el estómago No pude hacer mucho ejercicio Y luego cuando voy Bajándome de la escaladora Llega un baboso Así ¿Sabes no? Con una camisa que dice Hillary For prison Para la prisión Y yo Ay hijo de tu madre Ay pero se siente el ambiente En todos lados que vas Todo el mundo pegado a la televisión Es que todos esos votantes Closeteros De Donald Trump Tenían un montón así de closet Que no decían que iban a votar por él Por miedo Todo es karma Todo es karma La gente está votando por Trump Porque tal vez quieren algo diferente En el país Es entendible Pero Pero Es el país Y el país El rojo Si está rojo El perrito rojo O sea Si a la gente O sea El presidente Obama Goza de Populidad muy grande Pero no sé Qué tipo de cambio La gente quiere Esto es algo totalmente diferente Pero Cuando está desesperado Uno hace cada babosada Lo estamos viendo hoy O sea Si mañana despertamos A esta presidencia La gente se va a dar cuenta De que esto no es una Una broma O sea No puede haber vuelta atrás No De que amanezcan Y que diga gente Ay me arrepiento Mejor ya no No, no, no Tú te viste El tiempo necesario De Tu me ha quedado Oh She's behind Hermana You can make it Es que vende bien deportivo Miren Hasta un grano Me salió de la emoción They're already talking about That he Giving his Victory speech ¿Cuándo? ¿A qué horas? Lo del día Hoy por amor Ella tiene que dar su De resignación De resignación Y este O sea A lo que se ve prácticamente O sea Lo importante es Que tenga 270 Electoral Electoral Votes 270 Votos electorales Él tiene 244 ¿Son proyecciones O son reales? Son reales Son reales O sea No Son proyecciones Pero Baby relájate Se me está inflando el estómago Mira No te lo juro Baby Es la importancia De que mucha gente Principalmente en la área De Michigan De Detroit Se suponía que muchos Hay muchos latinos Afroamericanos No votaron Méndigos No, no Espera, espera ¿Y los latinos? ¿Qué hay allá? Bueno No sé O sea Oye Tómate mi agua ¿No? Ahorita ando con el Jesús En la boca Diría tu mamá Necesita 26 más votos Sí, y ella necesita un chingo más Pero te digo Entonces prácticamente Si él está adelante En Pennsylvania Necesita 26 En Pennsylvania Él está adelante En Pennsylvania Pues si ganas a Michigan Ya ni para qué esperarnos Al resto Sí, prácticamente Te expliques algo Si Wall Street Está menos 800 puntos ¿Me dices? A ver Explícanos A la gente Que estamos medio Sonzos en esos asuntos Como yo ¿Cómo está afectando esto? O sea ¿Por qué la bolsa de valores Se bajó cuando Trump Estaba ganando? ¿Qué afecta? Con la bolsa de valores Le gusta estabilidad O sea La política De Hillary Clinton Es más que nada La transición De la política De Presidente Obama Exacto O sea Lo que temen todos Los cambios Más que nada Que él va a incorporar Por ejemplo Como trade El trade Entonces Lo que está pasando Es que yo como un accionista Vendo O Vendo mis acciones Y todo eso va hacia abajo Si yo tengo acciones En Walmart Vendí todo Y se está O sea Digamos que la cada acción De Walmart Vale ahora Ayer Valía 100 dólares Por acción Y dices tú La vendo La vendo por 95 Y entonces Le digo Yo te la compro Y me dicen No yo te la vendo por 92 O sea Porque están teniendo Claro A que va a ir Para abajo Y Sí Lo que pasa es que La están metiendo El mejor costo El mejor postur Exacto Lo que pasa Más que nada Lo que estás viendo ahora Lo más estable Ahora es plata Y oro O sea Pero o sea He visto por ejemplo El peso El peso mexicano Se ha evaluado O sea Mañana O sea Ahora ya están reaccionando Los mercados Y tú crees que hubiera Si Hillary llevara delantera Se hubiera dejado Un panorama mejor O estable Más estable Menos 800 puntos Es un montón Sí, sí, sí Cómo no ¿Cuándo fue la última vez Que estuvo así debajo? La crisis que tuvimos En el 2019 Qué tristeza Mucha tristeza Ahí va el señor Trump No es tu presidente Bien La verdad que me dan ganas De llorar No se merece Que lo ponga en cámara Lo puedo creer Luis Ella ya La señora Clinton Entonces ya Caput Eso es historia Una historia Ni él se lo puede creer Ni él se lo cree ¿Verdad? Ay ¿Con qué cerramos La noche Luis? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu sentir? La democracia ganó Nos vemos mañana Triste final del vlog El día de hoy Que nos vaya bien En estos próximos cuatro años Gracias Gracias Muchas gracias Todo el día Lo siento Lo siento Dejarte a ti esperando Complicaciones 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 ¿Qué es el día de hoy?